¡Qué linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte! Mira que está amaneciendo, ya la luz del día salió. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Mira que linda está, que hermosa pinchecha. Damos las gracias a Dios por otro año más aquí. Te quiero mucho, te amo mucho, te amo mucho, feliz cumpleaños, mi bello precioso. Feliz cumpleaños, cochita hermosa. Ay, otro año más con mami, mi amorcito bello, tan precioso. Eso que me pone atención, mi mamá. Feliz cumpleaños. Te quiero, mamón, te quiero, mi bello seco, te quiero. Buenos días, bienvenidas sean una vez más. Hoy estamos en el vlog más número 19. Hoy 19 porque hoy está cumpliendo año. Mi Helen hoy está cumpliendo 6 añitos, gracias a Dios. Me la ha prestado por 6 años y esperemos que sí nos preste por muchos años más. Y pues sí chicas, quería agradecerle a todas esas personas que de verdad me dan mucho ánimo de seguir con esto de los videos. Pero bueno, cambiando de tema, ahorita voy a ir a faxear unos papeles que ayer en el vlog pasado les estuve diciendo que Helen va a hacer escuela en casa. Entonces, la escuela me está pidiendo que llene esos papeles el doctor primario. Entonces, ahorita lo voy a mandar por fax para que el doctor lo llene y todo. Y el mismo doctor lo va a mandar a la escuela y a eso no me voy a preocupar. Y pues, ahorita me voy a ir con Adana. La Helen se va a quedar con la señora. Ahí está, ya rato que vine, ya son las 12. Y yo empezando el vlog ya tarde. Pero, ya nos vamos. Está un poquito frío. Y después de ir a faxear eso, quiero ir a comprar un pollo al vivero. Sí, mi amor, ahorita nos vamos. Voy a ir a comprar un pollo al vivero para estarlo haciendo el domingo. Voy a estar haciendo pollo al horno. No sé si comprar uno o dos. Estoy pensando que no quiero que se desperdicie también la comida. Y que, creo que nada más voy a traer uno. Y ya veremos qué hacemos después porque tanto pollo aburre y no queremos que se desperdicie. La veo al ratito. Estamos aquí en el vivero. Y ahorita nos vamos. La vez pasada me preguntaron. La vez pasada me preguntaron de que si al instante te matan los pollos. Si te los matan al instante. Ya solo los pide. Ahí los tienen vivitos. Y nada más los pides y ya te los matan. Ahí mismos fresquecitos los tienen. Así que qué bueno. Lo bueno que tengo uno cerca. ¿Verdad? No es igual que papá que no tiene nada de paciencia. ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está, don. Bueno, ahorita me voy a poner a lavar la ropa que tengo. Y ya está. La vez pasada me preguntaron. Déjenme que está apagando el teléfono. Mi cámara. Mi cámara. La vez pasada me preguntaron que dónde había comprado la secadora. Y yo la había comprado. Bueno, la compré por Amazon. Al igual que la lavadora. Y la secadora me costó como 300 y algo. Está algo cara. Y esta me costó 295. Estaba un super descuento. Entonces aprovechamos y la compramos. Y nos sirve demasiado. Voy a estar metiendo a lavar esta almohadita de la Helen. Que miren, está sucia. Y le sirve demasiado en las noches. Para estarla acomodando. Para ponerla por un lado. O ponerla encima de la cabecita. Y esto le sirve demasiado. Así que la vamos a lavar y ya está un poco sucia. A mí me gusta darle vuelta al derecho. Toda la ropa. Porque siento que lo sucio está en el derecho. No al revés. Mucha gente lava al revés. Pero yo lo lavo al derecho. Cada quien de sus gustos, ¿verdad? Ahorita vamos a lavar. You know. This ain't the way you're supposed to be. hoy piense y piense si limpiar la nevera o no la refri no sé creo que mañana la voy a limpiar hoy no sé vale estoy lavando así que mañana voy a hacer eso que así yo rapidito voy a terminar mira me está ayudando mi hermosa bravo eso mi amor metela bien tienen que ayudarme a mamá carla eso llegó la hora de empezar a hacer las pupusas no les había dicho pero para la cena voy a estar haciendo unas pupusas de frijoles y algunas de chicharrones por eso no les grabé nada el proceso porque ya lo tenía preparado entonces hay disculpen si no les no se lo grabé este ya son las 5 de la tarde voy a empezar a hacer las pupusas voy a amasar la masa porque si me lleva un poquito de tiempo por aquí tengo un poquito de masa que había guardado entonces la voy a utilizar la voy a revolver con además y voy a sacar harina creo que voy a estar utilizando no se está utilizando de la maseca original no voy a amasar mucha porque después hay me toca que ir guardando los puñitos de masa como esto tanteando ley y también estuve haciendo una salsa de tomate se viene el vapor mira estuve haciendo esta salsa de tomate me quedó súper rojita porque le estuve echando pimiento rojo entonces porque me quedó bien rojita y está algo picosita así como le gusta y van y mi marido entonces déjenme ahorita amasar la masa para empezar a con las pupusas ya voy a lavar la licuadora también ahorita voy a terminar de sacar la última tanda de ropa y es de que les iba a decir ya esta será la última ahorita me voy a poner a doblarla y este mañana voy a lavar las cobijas de la cama porque ya tocan también yo como les digo yo las lavo cada este semana si se puede si no puedes después pero como mañana no tengo nada que hacer entonces mañana la voy a estar lavando i i i todo el día la dana ahora no ha dormido y anda que no le puedes ni hablar uno porque parece que tiene este amargura entera mira hasta las lágrimas tiene de repente dice a llorar si no le sale bien una cosa dice a llorar con ella no queda bien nada uno y por aquí está mi gel aquí la tengo conmigo en lo que se termina de secar la otra ropa que tengo en la secadora voy a doblar esta para luego este dólar la que tengo en la secadora pero con estos niños es bien difícil y que sí mira dana dile hola de hola ya te pasó la amarga mira como anda las colas yo bien peinada la tenía bien arreglada y mira tú chica llegó ya la noche ya son las ocho ya por aquí voy a dejar este vídeo porque voy a poner a aguardar este vídeo y a subir solo ya terminé de doblar solamente me falta guardar eso que está ahí y la ropa que está en el secador a todavía no se ha terminado de secar ya no fui a ver entonces la bajar otro tiempito más y ya luego la ordeno la dobló esperemos si la puedo hablar pero si la quiero doblar lo que me dijo mi amiga natalie tiene mucha razón de que se baja bastante la ropa déjala para otro día es verdad lo que me dijo porque el otro día te agarré una camisa y está bien pero super bajada entonces prefiero mejor doblarla al ratito la voy a doblar pero que sí que sí este y pues nada hasta aquí va a llegar este vídeo espero que les haya gustado muchísimo y también antes de todo quiero felicitar a todas esas personas que están cumpliendo años el día de ahora o el siguiente día o el siguiente mes o el siguiente año como sea feliz cumpleaños para todas esas personas que diosito las regalen muchos años más y muchas bendiciones y pues nada chicas la veo un siguiente vídeo un vídeo perdón muchísimas gracias por todo su apoyo y no olviden regalarme su like que eso me ayuda muchísimo para que youtube me recomiende y pues nada de más bla bla la veo en el próximo vídeo que es mañana cuídense mucho las quiero por tinte bien así que bye cuídense